Y si con tu servicio le cambias la vida a otro ser, pues hoy les proponemos que servicio comience con ser, con ese ser humano, con esa posibilidad de transformar, con la posibilidad de darse. Y es que en definitiva cuando uno piensa en inspiradores, tiene que ver, por ejemplo, la película basada en la historia real de un médico que decide comenzar a aplicar la medicina, pero desde el corazón. Busquen Patch Adams para que vean esa película, porque realmente nos va a ampliar un poco más lo que es este concepto. Y es que en definitiva cuando hablamos de servicio, de comercial, de gestión, lo que pensamos es que hay unos clientes que ingresan, pero que cada momento estamos perfectamente dándoles la oportunidad de continuar con nosotros o de irse. Porque hay unos momentos de captación, pero también hay un momento de prospectación, de acuerdos. Si en uno de esos momentos, por ejemplo, en el de acuerdos, decimos algo y luego cambiamos la regla del juego, en la mitad del partido, pues el cliente se va a sentir realmente mal. Y ahí no va a haber relaciones para toda la vida. Y cuando servicio comienza con ser, buscamos son relaciones para toda la vida. Clientes que quieran permanecer, clientes que realmente estén satisfechos. ¿Quién quiere que lo atienda? Una persona que realmente sepa a lo que usted fue y además de eso, sea una persona cálida, una persona que le atienda bien. Es decir, que mezcle un poco desde ese conocimiento técnico, pero también que tenga mucho desde la forma. Porque lo técnico se aprende, pero lo humano, ahí sí habría que mirar muy bien nuestros procesos de selección a la hora de encontrar a esas personas que queremos comerciales en nuestras compañías. También el servicio comienza con ser, nos invita a pensar en la empatía. Esa en la que tenemos que pensar en ponernos en los zapatos del otro. Ponernos las gafas de la empatía, comenzar a ver el mundo desde lo que le pasa al otro y no desde lo que nosotros estamos realmente percibiendo. Ahí hay un video también bien interesante que se llama Las gafas del servicio. Los invito a que lo vean aquí en pantalla, está apareciendo en este momento ese video para que lo compartan con sus equipos de trabajo, porque cuando hablamos de servicio estamos hablando de esa posibilidad de entender el mundo del otro para que no sea lo que yo quiera dar, sino realmente lo que el otro quiere recibir y en esa medida pues yo le esté aportando. También el servicio se ve como ese estado de conciencia y a eso nos invita. En el video de Suramericana, el presidente Gonzalo Pérez, en el libro de Juan Carlos Yepes, historias de negocios altamente inspiradoras, lo explica muy bien. Él habla de esa posibilidad de estar cada vez más en el aquí y en el ahora, estar conscientes para poder conectarnos con ese ser humano que tenemos al frente y realmente cambiarle la vida. Finalmente, una frase que nos hace reflexionar, que nos trae Bill Gates y dice tu cliente más descontento es tu mayor fuente de aprendizaje. Y cuando lo entendemos así, tenemos que hablar de esa posibilidad de estar documentando cada uno de los momentos que vamos teniendo con nuestros clientes. Ahí hablamos entonces de gestión del conocimiento para que cada uno de esos momentos realmente se vuelva importante para la compañía, que aprendamos cómo lo manejamos mejor la próxima vez y en esa medida pues poder ir creciendo, poder ir avanzando. No es solo servir, es servir con energía, servir con alegría. Por eso hablamos de esa posibilidad de entender que la actitud es fundamental a la hora de servir. Vivimos en una sociedad, entonces, cómo hacer para que mi actitud no afecte al otro o cómo hacer para que la actitud del otro no me afecte a mí. Y eso en definitiva tiene que ver con decisión, decisión del entorno. Y es que cuando yo llego a un entorno y ese entorno me afecta, tengo dos opciones. Entonces, una, cambio el entorno, otra, me retiro y busco un nuevo entorno que realmente me esté aportando más. Así es que hay que estar atentos en nuestras empresas si hay virus de la actitud, qué es lo que estamos haciendo para que nuestros colaboradores no se contagien de ese virus y por el contrario sigan por la senda de ese buen servicio que comienza con el ser. Finalmente, lo que quería decirles es, analicemos un poco. Usted porta ese virus, pero de la actitud positiva. Y si es así, cómo está haciendo para realmente trascender, impactar en su organización. Cómo está haciendo para que esas actividades del día a día realmente inspiren a otros. Porque hablar cualquiera lo hace, pero el ejemplo, actuar, es lo que realmente está formando nuestros equipos de trabajo. Y usted como líder tiene un gran compromiso a la hora de hablar de servicio al cliente en su corporación, en su compañía. Hablar de servicio al cliente es hablar de mejores seres humanos. Y el mejor ser humano, el que debe dar ejemplo, es usted como líder. Estas son las reflexiones que traemos para ustedes aquí en nuestro programa Negocios. Si les gustó este contenido, compártanlo en sus redes sociales. Cuéntenle a otros que también tengan la posibilidad de pensar como nosotros hoy. ¿Qué servicio comienza con ser? ¡Suscríbete al canal!